hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy Sole Pascual hoy os vengo a informar y a recordar las normas las bases para el sorteo es muy importante que lo hagáis porque me sabría muy mal tener que descartar las que no cumpláis las las normas tenéis que pasaros por los 13 canales dejar un comentario y suscribiros a los 13 canales y el comentario también en los 13 canales en el mío tenéis que dejar un comentario con la palabra participo y vuestro nombre de instagram para que yo os pueda encontrar y si ya habéis hecho un comentario podéis editar el comentario para ponerlo no hagáis dos comentarios solamente uno porque el programa os va a eliminar cuando haga la selección vale tenéis que tener las suscripciones abiertas muy importante para que yo pueda comprobar que estáis suscritos a los 13 canales el sorteo es nacional pero si sois de fuera y tenéis una dirección aquí en españa a nivel nacional lo aceptaríamos también vale en instagram es muy importante que sigáis a los a los patrocinadores que son papers for you y morado crafts papers for you nos ha dado tres colecciones fabulosas de las últimas que ha sacado son súper bonitas y morado crafts unos troqueles que tiene una calidad espectacular cola y unas telas súper chulas hay que seguirles y el sorteo será el día 2 de enero a las 8 de la tarde grabaré un poquito antes el sorteo pero lo emitiremos con un chat en directo para que podáis comentar y podamos hablar vale estarán todas mis compañeras en directo también en el chat que ya veis que se puede hacer un pino un pino álbum tengo preparado el tutorial ya veremos cuando lo puedo subir y que ya será para el año que viene seguramente pues nada que mucha suerte a todas y a todos que para seis felices fiestas y nos vemos pronto chao chao